¡Chávame! 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 porque el bañado ya está de fiesta, y la tarde que se priesta para pasarla bien quizás enamore a una mujer, o me corrache con mis amigos es el paladero de mi destino y nunca voy a cambiar con todas, con todas voy a bailar de puta a puta y zapateando el sapuca y los hinchas de boca, papá los hinchas de tibes de la tarde, vamos sí señor, para la barra de la hormiga cansada, checo, muchos cariños aguante Lugones papá, aguante el carnaval señor para sirvi de parte del guitarrero, che chumpe 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 vamos Tino Gómez y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas y como dicen compañeros, como dicen bueno zapuca y zapuca y comenzamos a cantar y cantamos para todas las chicas solteras y las que no también, vamos para las casadas también, con mucho respeto para una patria, vamos si nos hah me he contado en la luna, no funcionó que es la luna, te ha visto llorar junta EXPO Y a su nombre, con todo tu amor Otra vez, otra vez Me contaba con la luna ¿Qué más te ha contado? Me está gusto llorar No tenías en tu mano un papel con su nombre Me enamoraba esta Me enamoraba esta Amor, amor de niña Amor adolescente Soñando en primavera Tu corazón está Amor, amor de niña Amor adolescente Soñando en primavera Tu corazón está Siga la cura, siga la cura Vamos, vamos, vamos Para la familia ¿Y tú qué dices, Benny? Y hoy nos vamos con un nuevo amor, Hugo ¿Ah, sí? ¿Qué año? ¿El tuyo? Claro que sí, señor El que lo sabe, lo más nos vamos Claro que sí Y hoy nos vamos con un nuevo amor, en mi camino se me cruzó Y el que lo sabe, lo más nos vamos con un nuevo amor, en mi camino se me cruzó Mi vida entera yo te entregué Y hoy solo sé, que ya te olvidé Y hoy solo sé, que ya te olvidé Vamos, mundo ¿Qué es lo que dice, dice esa la vida? Un pasatiempo y nada más Yo fui en tu vida Y si te duras a morir Que más quería Pero el dinero ya dejó Hoy te he mirado De que te nunca regresar De que ya te olvidé ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A los parrillas, chicas, las caras, vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Aguante, curies, papá! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos, segundo, cobrido! ¡Castigo, castigo, castigo! ¡El bandoneón es mi cuñado, Richardito, hija, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva Farmas, vira Farmas, vira Farmas, vira Farmas! ¡Viva Farmas, vira Farmas! ¡Viva Farmas, señores! ¡Ese es el carnaval de Chayano! ¡Vamos, vamos! ¡Aguante el bañado, papá! ¡Y esto dice! ¡Si el creanza rodeado de mujeres! ¡Así! ¡A cualquier parte que va! ¡Eligien que sean gorditas! ¡Mirá vos! ¡Y que les guste bailar! ¡No llegan a casar a sus viudas! ¡Mirá vos! ¡A ninguna chila chica! ¡Y como les sobra la carne! ¡A los amigos de Gany! ¡Te dicen parrilla chica! ¡Saluday! ¡Saluday! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para amigos de Gany! ¡Vamos ahí compañeros! ¡Toda la familia! ¡Vamos! ¡Así es la familia! ¡Para Lili Corbuso, cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Amigos! ¡Sonido G! ¡Sonando la tarde! ¡Vamos! ¡Sigan las horas! ¡Sigan las horas! ¡Vamos! ¡Esto ya es una fiesta, Cristian! ¡Así es compañeros! ¡Así toca el super en la tarde! ¡Vamos! ¡Como dice! ¡Seguimos cantando! ¡Oh! 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 ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Para todas las chicas que tienen el corazón duro! ¡Oh! ¡Para Tiburón y su mujer! ¡Vamos, amigos! ¡Eso! ¡Y lo cantamos en la tarde! ¡Lo cantamos en la tarde! ¡A la voz que tienes un corazón duro! ¡Ahí es lo dice! ¡Qué fácil se te hace a ti! ¡Que me olvide de ti! ¡Qué tal! ¡Sí! Claro que sí, mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Y eso dice, corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De querer que es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras Sigan las horas, sigan las horas, vamos, vamos, vamos Para que cuida coches, un avión, vamos ¿Cómo dice, compañero? Sí, señor Y sonando, sonando en la tarde, más éxito del Zupa, y vamos En la 11-20, papá Arriba, arriba, nuestra amiga Maranita, y vamos Sí, vamos, Nelly, esa Sí, señor Y las barbas, y las barbas, y las barbas Y aquí pasa, y aquí pasa, y aquí pasa Y eso dice, Santiago y copia, se llama esta radio 11-20 Nació para que el oyente no se olvide de su pago Es la voz de mi Santiago y nació en mi rey del Pino Pero después su destino la trasladó a la Ferrer Es por eso que hoy va a querer, la reina 11-20 Agradecer a toda su gente por tanta satisfacción El Zupa y con su acordeón te desea prosperidad Junto con Fabio Brandán Sueño de tu corazón El Zupa y con su acordeón El Zupa y de los hinchas de River Rocco Vamos, vamos Arriba, gente, piste, vamos Fuerza Y los de River son todos Y los de Boca son todos Y como dice la barra, como dice la barra, vamos Seguimos cantando, Grifia, vamos, vamos Fuerza, fuerza, fuerza Y le cantamos al amor, encantar, vamos Para mi amigo el tuco con mucho cariño, sí Grande Y así, vamos Y le cantamos al amor Una guayna para el sonidista Y esto dice Yo no voy a obligarte a que me quieras Tú no sé qué es amor y hoy lo comprendo Te toco ser tan linda por afuera Me quedaste vacía por adentro Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella Y en ti cupido Sus flechas quiebra Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes Que yo te quiera Porque estás hecha Mujer de piedra Y sigue la fiesta en el bañado Y sigue la fiesta en el bañado Y sigue la fiesta en el bañado Y como se pone a rabar Papá Cristian Arriba apretando el fogo Abrotando el fogo Cuántas chicas bonitas Frente del escenario Loco Para ella vamos Así que la aguante Como siempre las chicas Para mi amigo el México Mucho querido Vamos compañero Saludos para él Si lo ves Y cómo se pone el bañado Con este tema Vamos Y esto dice Corre un frío por mi sangre Y no lo puedo sujetar Ni el vino puede parar Esta grande es mi emoción Siempre termino machao Cuando llora el acordeón Zabucay mujeres Zabucay Vamos 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 Vaya querido Para los presentadores del bañado Vamos para ellos Que dupla papá Para los hermanos Jiménez con mucho cariño Gracias colegas y amigos Para ellos Siga, siga, siga Sigue la fiesta El estilo de un Enrique Como dice nuestro Bueno Voy a seguir bailando Vamos De aquí para allá De aquí para allá Para los changos De los majestuosos Con mucho cariño Bienvenidos Bienvenidos Para ellos Grandes colegas Grandes colegas Que músicos papá Si señor Y vamos, vamos No me la floje la gente del bañado Vamos Y eso dice Quiero vivir esos sentidos Si el que Dios me lo permite Nombrar al pan que naciste Es más lindo En el tiempo Oído Ranchito, mate cocido Ni de sushi y jubial Cuando me iba a cosechar Blanco al golón De aquel chaco Y que entró Para quebracho Trabajo el chaco Trabajador Sanctiagueño Luchador Andando por donde quiera Con mi galleta collera Por un futuro mejor Sabucay, sabucay, sabucay Sabucay, sabucay Descansamos bien Y esto nunca se detiene Vamos Este es el alabando del chaco ¿Cómo dice? Para el gringo Mi sobrino Che, con mucho cariño Vamos gringo ¿Cómo dice chaco? Para Gonzalo Para Gonzalo Para Gonzalo Para Gonzalo Y mi sobrino Arriba, arriba ¿Y qué te pasó? ¿Y tú qué dices? Y ahora te va corazón Arriba Lo cantamos El estilo del Zumba Y este tema Lo saben todos Cantamos todos Quisiera darte todo Todo de mi vida ¿Y si? Saqué de mi mesa Adentro lo que ahí decía Una de misión inmensa Por hacerte mía Era vos en el pecho Que no me mentía ¿Otra vez? Pero las cosas buenas Se te encuentran tanto ¿Otra vez? Pues padre Me recontra todo tu encanto Yo arriesgué contigo De la última gota Es lo que refleja Me hiciste derrotar ¿Y esto dice? ¡Otra vez! Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le dará? ¿A quién le dará? Todo lo que no me dice a mí Que llorará por ti Como yo Algún día Soy soltero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy cazador Y soy un gobernador Como dice Zupay Como dice Zupay Como dice Zupay Vamos Zupu Vamos Zupu Y a seguir bailando Seguir bailando Chupa, chupa, chupa Para mi clima con mucho querido Vamos Zupu Moviendo, moviendo, moviendo Todo con la música del Supa y el Cantar ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Y se va, se va, se va! ¡Y se fue! El aplauso para los bailarines Como siempre Los amigos del Bañado 46 Con más estilo para el santiagueño ¡Pasa ahí! ¡Con buen circuito! ¡Machamame, señor Vesta! ¡Vamos! 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 ¡Y vamos, compañeros! ¡Que no decaiga! ¡Que no decaiga la fiesta! ¡Aprenderse! ¡Aprenderse! ¡La baja! ¡Sí, a la joda! ¡Sí, a la joda! ¡Vamos! ¡Vamos! El saludo para amigos Mario Paz ¡Ahí vamos, compañeros! ¡Claro que sí! ¡Grande amigo del Supa! ¡Vamos! ¡Y a prenderse como renco a la moleta! ¡Vamos! 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 ¡Y esto dice! Suena y suena el acordeón en paraje de Santiago Un chamamerre son con retosa pidiendo cancha Zulquis, zorras y volantas Caballos en la alambrada Ya llega la paisanada para brindar sus halagos Hugo Enrique se está tocando Para la gente del pago ¡Sacucay! ¡Sacucay Sandra! ¡Sacucay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, queriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y querida que son las fiestas en el bañado, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Siga la joda! ¡Vamos las puertas! ¡No se me quede! ¡No se me quede! ¡Vamos! ¡Y sigue la joda! Hola amigazo, un gusto de estar en Buenos Aires, gracias Para los majestuosos del Cebamé, come ese compañero ¡Claro! Saltadito, saltadito, saltadito El que no hace palma porque es un gobernador ¡Vamos, palma, 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 palma! ¡Fuensa! ¡Vamos, director! Y ya me dieron ganas de bailar, Hugoito, eh ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Cuántas chicas lindas hoy! ¡Vamos! Hoy nos casamos, Cristian ¡Hop, hop, hop, hop! ¿Y usted dice, amigo? ¡Y aquí y para allá! ¡Y aquí y para allá! No me quiero casar, ¿y usted, Hugoito? Yo también, Cristian, ¿cómo no? ¡Momento, momento! ¡Cómo se supone! ¡Mirá, palma, mirá, palma! ¡Me voy a ir a casar a vos somositos, yo! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Cómo se, cómo se supone! ¿Qué le parece si seguimos cantando, Cristian? Seguimos con más fiestas y yo le hago de padrino, Hugo ¡Bueno! ¡Hola! ¡Hop, hop, 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 hop! Y no podía faltar en un carnaval este tema, ¡vamos! ¡Tus ojos lloran por amor, mi vida! ¡Ay, para la vecina del bañado, vamos! ¡Para ella! ¡Y eso dice, Marta, Cristian! Hoy tus ojos lloran por amor, y me piden y enamoran de tu corazón Tan enamorada sin saber, que al hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor, tan sincero y transparente como vos Y hoy tu corazón parte de dos, por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Y tú dice, cantamos todos Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón, se pregunta cómo puede odiar Y después de haber querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Y sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta, ¡vamos! Para mi prima Cristina, ¡che! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Y recordando viejos tiempos, vamos! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá compañero! Este tema me hace acordar a la hermana del bajista ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Y aquí para allá chame, que me vas a olvidar las penas y las deudas! ¡Sí señor! ¡Vamos! 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 ¡Segundo! ¡Qué tema, papá, qué tema! ¡Y aquí para allá! ¡Y aquí para allá la gente del bañado! Y seguimos poniéndole toda la voz de mi amigo Cristina, ¡che! ¡Vamos! 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 A ver las chicas cómo cantan A ver, ¿cómo es su visto? A ver las chicas que anoche no durmieron ¿Cuántas hay? Muchas, ¿no, Cristina? Hay muchas, muchas, ¿eh? ¡Cómo es su visto! ¡Vamos! Y sonando en el aire, ¡vamos! ¡César! ¡Claro que sí! Para vos, que anoche no dormiste ¡Vamos! Le encantamos al amor, ¡sí! Y lo canta el bañado, lo canta todos, ¡cómo es su visto! ¡Y esto dice! La tarde se fue alejando Y quede con tu partida Con los ojos empapados Te será tu despedida Cuando se quiebra, cuando se quiebra los sueños ¡Bravo, María! Como brindar en las manos Son profundas las heridas Que de amor, que de amor me van matando ¡Y lo hice! Anoche no dormí Cuando apagué las luces Con los ojos, con los ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí ¡Hola! Anoche no dormí Anoche no dormí Los besos me estuvieron desfilando Anoche vi feliz Con solo los recuerdos de tu amor ¡Hola! 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 ¡Apurando el pasito! ¡Apurando el pasito! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Aguante todo! ¡Vamos a la gente, Lugones! ¡Hola! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Oh, Marcelito Barraza! ¡Amigo de su país! ¡Oh, sí, damos! ¡Se viene esa vuelta, ¿no? ¡Hola! ¡Chupe, chupe! Miguel Páez, que amigo Ya mejor no puede ser Por ser maucho de ley Él se merece este homenaje Por defender con coraje Al querido Chambamé El zapugay de las chicas solteras ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tirelli! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y quién no bailó este tema alguna vez? ¡Vamos! ¿Quién nos enamoró, grita? ¡Nos enamoramos en la tarde! ¡Vamos! ¡Y aquí, pa allá! ¡Y aquí, pa allá! Y las chicas, a ver cómo lo canta la chica del bañado, ¡vamos! ¡Le parte del bañadonita para su esposa! Me conocí por una amiga que teníamos los dos Vivías estudiando con tus gafas de color Usaba ropa suelta, ocultaba su dolor Y nunca me escuchabas cuando te decías yo Pero tú eres sexy, tú eres bien sexy Y aunque lo ocultabas, yo lo adivinaba Porque tú eres sexy, tú eres bien bien sexy Y aunque lo ocultabas, yo lo adivinaba No sale el bañadón, papá ¡Hop! 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 El que mucha barca, poco aprieta Así dice un refrán Yo lo conozco a don Juan que tiene esta costumbre Si siempre me esquina mujer ajena Es celoso y medio malo Y cuando se está acercando al hoyo A él se le cae el palo Comentan las mujeres que ya no sirven para nada Y les dicen cuando lo ven ¡Ay, anda hormiga cansada! ¡Sabugay, sabugay, sabugay! ¡Arriba vamos la gente de la baña! ¡Vamos! ¡Fueba, fueba! ¡Y la palma, y la palma, y la palma! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá eso! ¿Y cómo dice compañero? ¡Siga la velata! ¡Siga la velata! ¡Vamos, tuco! ¡No se me canse! ¡Vamos! ¿Y cómo? ¿Cómo dice su país? ¡Ponga la melodía, no más! ¡Ponga la melodía! ¡Vamos! ¡Vamos, Tinelli, vamos con el pomo ahí! ¡Qué baile, Tinelli! ¡Qué baile, Tinelli! ¡Muñeco de torta está quedando aquí! ¡Aguanten mis luches! ¡Sí, señor! ¡Y la palma, y la palma! ¡Ya, qué baile! ¡Los hinchas de River en la tarde! ¡A ver cómo cantamos! ¡A ver los hinchas de River en la tarde! ¡Vamos! ¡Bien fuerte! ¡Y dale, dale, dale River! ¡Y dale, dale, dale River! ¡Dale, dale River! Eso, y ahora Y ahora cantamos todos los más grandes, papá La mitad más uno Oh, me siente Santiago, no sé qué Quiero que canten todos los hinchas de Boca, loco Los hinchas de Boca Y dale, dale, dale 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 Y dale, dale Boca Sigan a jodá, sigan a jodá No se me quede, no se me quede Y esto sigue compañero La música de Zupay